Y después lo de TikTok, mira la verdad que no, la canción no la hago pensando en eso, pero sí cuando la canción está terminada me doy cuenta qué parte puede ir la gente más goza. Hoy en Lo Más Viral TV, el joven argentino que ha revolucionado la industria musical con 53 sesiones, esta última con Shakira, en exclusiva en Lo Más Viral TV, suscríbete. Fue algo que sinceramente la primera vez que me invitaron a un evento público justo había sol y fui con gafas, de verdad es así. Había sol, fui con gafas y después me quedaron las gafas, las usé siempre. Me gusta como que ya es la identidad que se formó. Hacíamos freestyle con mis amigos, pero después yo me fui más por la parte de producción. Y nada, yo empecé haciendo remix primero de batallas de rap, o sea de batallas de rap que se hacían en las plazas, en los parques, yo les empecé a poner beats arriba y los remixeaba como electrónicos. Y después empecé a remixear canciones de los artistas argentinos principalmente, y dos años después se me ocurrió lo de la music session. Pero los primeros dos años fueron remix que yo hacía, el que inventé, vice-rap, esa nueva identidad, fue que lo empecé a contar yo. Pero después que empecé a producir fueron como cinco años más antes. Freestyle session, era otro tipo de sesiones que tenía yo, que invitaba a artistas a freestyler, a hacer un freestyle improvisado ahí, con un beat. Y la primera fue de código, después hice un par de freestyle más, y después vino un artista que se llama Babi, que es de Bélgica, pero es argentino también, y me dijo, yo no sé hacer freestyle, y quiero hacer una canción con vos. Y ahí me dio, medio que él me dio la idea para empezar a hacer las music session. Que definió el proceso porque ese beat lo habíamos hecho junto con Halpe, que es otro productor. Yo como que todavía no tenía bien marcada mi identidad. Después fue como que... Era una canción que él vino, me trajo y me... Ya la tenía casi terminada. Después la terminamos ahí. Fue hace mucho tiempo. Y después yo fui como... Mejorando también. Porque yo nunca había producido una canción. Yo había hecho freestyle nada más, ¿entendés? Entonces yo tenía un poco de miedo de producir una canción yo de cero. No sabía ni estructurar una canción, no sabía nada. Simplemente como que salió la primera. Así fue la primera. Y después ya yo creo que... A partir de la segunda, tercera, cuarta, así ya... Empecé a interiorizar mucho más. Y ya... En 2019 ya empecé a producir... Siento que empecé a tener más mi identidad. La gente ya confiaba más en mi criterio, ¿viste? Para el productor ya habían pasado 13 sesiones. Ya habían un par que se habían... Hecho conocidas en Argentina, más que nada. Y la de Niki Nicole fue la que nos hizo... A ella y a mí medio que nos hizo pegar un salto grande. Estuvo número uno en Argentina. Fue la primera que estuvo número uno en Argentina. Ya pasaron tres años. Realmente toda la sesión que hicimos con mujeres fueron muy exitosas. Sí. Principalmente la de Nati Peluso fue la que... Hoy en día en YouTube es la que más visitas tiene. Este era un beat que yo había hecho en realidad para Kazoo. Le hice este beat. Le había hecho dos beats. Y ella se quedó con el otro. Sí. Había hecho dos beats así, medio de trap. Pero con otro GPM. Y este... No, al final no quedó en la canción de Kazoo. Y este lo guardé, ¿viste? Y Nati Peluso siempre me pedía beats, me pedía beats. Porque hablábamos mucho y siempre me decía, mandame stock de beats. Y siempre le mandaba y no pasaba nada. Y me acordé de este. Y... Con un amigo, estábamos escuchando beats. Y... Y dijimos, este va para Nati Peluso. Y se lo mandé. Y al toque, a los 20 minutos ya me había mandado lo de... Manda mensaje, dice que... Sin letra. O sea, hizo la melodía. Y ahí dije, ya está, es ese. Y empecé a mejorar el beat. Y cuando nos juntamos en Argentina lo hicimos. Creo que en tres días nos tardó en hacerlo. Y... Yo siento que acá esto lo que más marcó... Que acá se terminó más de marcar el estilo mío como productor. Acá yo ya me sentí seguro de... De que mis producciones ya iban por un rumbo. Y siento que a partir de ahí no cambié... Mucho mi estilo, ¿viste? Como que... Esto fue lo que me dio como el pie al estilo que tengo hoy. Esta fue. Yo siento que empezó con la de Nicky Nicole. Y acá se terminó como de formar. Yo como que se dan cuenta sin tener que escuchar el tag mío. Y yo siento que también lo mismo. Siento como que... Me cambió la cabeza esta canción. La manera de producir. No sé, la verdad. O sea, siento que me... Me hizo darme cuenta de... De hasta dónde puedo llegar. Y me hizo confiar mucho también en mí mismo. Y... Obviamente que todas las anteriores canciones también tienen mi sello. Y... Y me encantan también. Pero siento que a partir de la de Nati Peluso como que me hice... No sé, a mí me gusta mucho más. Como empecé a producir a partir de ahí. Me sentí mucho más seguro. Y depende de la canción. Generalmente hacemos en el momento. Todo en el momento como que... Justo la de Nati Peluso es una excepción. Porque yo ya tenía un beat hecho. Que igual lo mejoramos mucho. Lo tocamos mucho con ella misma. Ella también estuvo involucrada en la producción un poco. Y... Pero generalmente en el estudio trabajo desde cero al beat. Mi papá es contador. Y mi mamá es... Licenciada en letras. Bueno, siempre de cero. Cuando empecé tenía 14 años. Obviamente al principio es difícil creer, supongo yo, ¿no? Porque... No sé. Hasta que uno no lo ve, ni yo me la creía, ¿entendés? Que podía vivir de la música. Sinceramente es como que no me lo esperaba y no... No pensaba que podía pasar. Hasta que pasa. Sí. Sí, la verdad que sí. Pero... Medio que vieron todo el proceso. Entonces como que tampoco es que... Siento que no se deben sorprender tanto. Porque... Ven paso a paso, ¿sí? Entonces es como que... Obviamente que a veces te da sorpresas. La música. Pero es como que... Fueron muy... Mis amigos también. Como que fueron muy de la mano conmigo. Entonces como que... No... No sé. Desde el principio. Me vieron de arrancar hasta hoy. Sí, normal. Como siempre. Pero... Sí, sí. La verdad que tengo muy buena relación con mi familia. Gonzalo. No me dicen visa. Me dicen Gonzalo. De cuál es mejor. En realidad para mí la música no se puede definir si una es mejor o peor. Pero... Cuál le termina de gustar a más cantidad de gente. Eso tampoco significa que... Que es mejor o peor. De hecho las sesiones favoritas cuando veo que hacen tops la gente no son las más escuchadas. Pero bueno, que una canción se haga muy conocida y sea muy popular, por así decirlo, depende mucho de cómo pienses la canción y cómo la estructures. Es mejor o peor. Es mejor o peor. Entonces... Justo la de Quevedo está... Siento yo que... Que fue muy, muy, muy comercial y como que ya se escuchaba, viste. La primera vez que la primera vez que lo escuchás ya te das cuenta. Pero Lenati Peruso no pensaba que se iba a ser muy conocida. No esperaba tanto, tanto éxito porque es una canción de rap más que nada. Sin un coro tan comercial. Esa me sorprendió mucho más que la de Quevedo. La de Quevedo como que yo la escuchaba y ya decía. Sí, le puede gustar a mucha gente. Porque tenía una canción muy conocida. Y esta fue como que... Que sí, nos ayudó a ambos. Sí, ¿eh? En el estudio. Sí, yo quería con él hacer una canción que sea para... Para el boliche, como decimos en Argentina. Para la fiesta. Claro. Para las 6 de la mañana, ahí cuando está terminando. Sí, sí, sí. La disco es el boliche. Su canción de Cayó la noche, que era un reguetón. Cambiaba el BPM y se volvía electrónico. Entonces yo ahí, a partir de ahí, yo saqué la idea de hacer una canción así, EDM. Electrónica. Que igual le metí trap también. Eso creo que estuvo bueno. Que haya pasado... Que en el medio de la canción haya una parte de trap. Porque tiene más mi sello de las sesiones, ¿viste? Trato siempre de meter un poco de rap. Aunque sea electrónico. Como la de Villano también. La de Villano empieza trap, se convierte electrónico también. Que pasa, pero es normal. Hay artistas que están haciendo otras cosas. Y está bien. Como yo también me pasa a mí. De que yo trato de colaborar con los artistas en el momento que creo que es el indicado. Y generalmente, sí, soy yo el que los contacta. A Quevedo le hablé yo. Y le dije que quería colaborar con él. Y él justo estaba en Argentina. Estaba grabando un video con Duki. De una canción que salió. Y aprovechó los días que tenía libre. Y nos juntamos. Y lo hicimos en un día, sinceramente, la canción. Nos juntamos en una noche y la sacamos. Después cambiamos unas partes. Otro día, pero la canción casi terminada del coro de Quédate y todo lo demás. Fue el primer día. Hombre, yo no sé si los artistas me conocen. Pero yo les escribo y trato de contactar. Hoy en día sigue siendo igual. La verdad que sigue siendo igual. Yo me contacto por Instagram. Generalmente les mando un mensaje. Les digo si quieren colaborar y nos juntamos. Generalmente es así. Con Quevedo fue así. Con casi todos. Con Nati Peluso también. Artista nuevo o que me gusta y que siento que podríamos colaborar bien. También trato de escribirles y tirarles buena onda. Si no es para colaborar en ese momento, para tirarles buena onda y que sepan de que hay buena onda. La de Residente cuando nos hablamos por primera vez fue porque nos presentó mi manager que es muy amigo de él también. Después, bueno, la de Villano me la mostró. Bueno, ella ya lo contó que me la había mostrado Bad Bunny una vez que nos vimos. Y me dijo que hay que hacer una sesión con ella. Pues Quevedo, yo justo cuando sacó la canción de Cayó la Noche, lo escuché a los cuatro días que salió la canción. Pues la gente también me envía cosas. Cuando salió Niki Nicole, ella sacó una canción, Guapo Traquetero, y la gente me empezó a mandar. Entonces yo lo veo así a veces. Hay veces que yo estoy navegando en Spotify o YouTube y veo artistas y entro. Siempre que veo a alguien que es nuevo, entro a ver qué onda, a escuchar. Y, no sé, ponele... No sé, o sea, la verdad si me pongo a pensar ahora, no sé, pero un montón de artistas que yo poné mesita de Uruguay, que fue una de las sesiones más conocidas. Yo lo encontré así entrando a YouTube y viendo canciones. Entonces, generalmente eso, sí. Me gusta mucho eso, porque siempre le quiero agregar más cosas. Hay veces que me doy cuenta y digo, bueno, ya está, le estoy sobre exagerando la producción, no estoy sobre produciendo. Pero trato de producir lo máximo que pueda y después sacar cosas si es necesario, como eliminar partes que no... de la producción, más que nada. Esta canción era toda de trap cuando la hicimos, era todo trap. Nos juntamos con ella un día, hicimos una canción que estaba buena, pero no me terminé de cerrar. Hice otro beat al otro día, que era este, pero era todo trap, todo, todo trap, no era electrónico. Y, bueno, grabó las voces y se fue a dormir y yo me quedé como, no sé, siete horas más en el estudio, reestructurando la canción, porque... Eso era parte del verso, no era un coro. Y yo lo agarré y lo puse de verso, eso, de coro, e hice la parte de electrónica. Que era todo un tema de trap, cambió mucho. Y lo hice todo yo ahí en una noche y después al otro día se lo mostré y le encantó. Después, la parte que baja el BPM, ese lo empezamos acá en Miami la canción y la terminamos en Argentina. Le pedí si podía venir, vino y terminamos la parte esa de rap, que es la del medio que está... Que creo que funciona y ahí ella demuestra lo bien que puede rapear. Bueno, yo en realidad empecé produciendo música electrónica cuando empecé allá por 2012, 2013. Música electrónica a full. Entonces, para mí, esto de poder estar dando shows como DJ, me lo tomo muy en serio y es mi verdadera zona de confort. Porque a mí me gusta mucho más la electrónica originalmente, del principio. Entonces, puedo agarrar canciones que son de rap o de trap y las remixeo para el vivo. Para que la gente las pueda escuchar solo ahí. Que es una experiencia más única para la gente que me va a ver en el vivo. Entonces, me gusta mucho hacer reversiones o vips, como se dice, que son variation in production. Le hago alguna variación en la producción a la canción o un remix entero. Son de música electrónica. Una más tecno, otra que más CDM, pero me gusta ir también por ese lado. Empezar a incursionar por ese lado, sí. Música 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 Música